Hola que tal gentes que les gusta dibujar, hace dos videos que no los comento y al parecer me pidieron que los volviera a comentar, que gracias aprecio eso, no se si explique mejor el dibujo y tambien que es que a veces no tengo, tengo tiempo un poco limitado y aun asi sigo siendo un poco novato en esto de editar, y bien comencemos Comenzando con los primeros mechones de pelo y como siempre he dicho desde su cabeza, y luego seguir con demás mechones de pelo, que podría decirse que los dibujamos como forma de espinas gruesas y a la vez redondas A la facción de su cara que haremos, es un poco de lado pues, esta perspectiva es la que lleva nuestro dibujo, y después seguir con sus ojos, nariz, para así después continuar detalles como sus pendientes potas Continuamos con su pecho y para trazar las manos de este, solo necesitaremos la silucia Ahora la parte de su cabello, comenzare con los detalles mas fuertes, que en este caso seria el color rosa, que le puse con un rotulador de este mismo color, de la forma en que veran en pantalla, así como sitios de las lineas del lápiz del boceto, que llega a usarse como tipo de oscuridad y primeros detalles en este dibujo Después, el rosa fuerte igual haciendo casi los mismos detalles al anterior y para después un rosa normal incluso como verán en pantalla se notan la diferencia y distinción de los colores de los rosas que usamos pues en este caso recomiendo mucho hacer esta forma de colorear el dibujo ya que queda muy excelente para este tipo de dibujos y se ve mucho genial usé el negro en partes de las que verán que en unas era esencial y otras después en su pecho que generalmente siempre va de gris pero usé el negro como forma para darle oscuridad y después combinarlo con los colores que serían el rosa que le darían un mejor tono a nuestro dibujo no solo combinando el negro con el rosa sino también el negro con el gris que le da una forma de ya sea profundidad o que se distingue entre ellos el color en la forma de los grises usé dos tipos de grises ya que serían un gris acero y otro gris que sería un gris cálido o también el normal que en este caso sería combinándolo con el negro para más detalles y ahora para después de tener la degradación tratando de combinar los colores después continué con los detalles de que sería su aura en forma de emisión de energía en la parte de su brazo obvio también tratando de combinar un poco los colores que en este caso lo que sería que combinamos sería el color de su brazo junto con lo que sería el color de emisión de energía rosada que después le daremos un tono diferente a la aura para que se vea mucho mejor en este caso de la aura la dibujaremos como si fueran tipos circulares o tipo ondas tratando de combinarlas en algunos casos y en otras hacerlas un poco derechas y otro poco chuecas de forma que al final se vean que cruzan entre ellas en el color de la aura utilicé los dos últimos colores rosa que los mismos que usé en el pelo después podríamos pasarle un color rojo ya que este le daría mucho más un tono más fuerte a este tipo de aura para que se viera mucho mejor en este dibujo habrá ciertas partes que así no serían puntos de sus orillas que dejaremos en blanco para darle un tipo de brillo a este tipo de dibujo la combinación de colores y los puntos que le dejaremos como podrán ver en pantalla a nuestro dibujo serán unos detalles que les darán mucha buena perspectiva a nuestro dibujo ya que será una forma de brillo que hace que se distingue después de haber combinado los colores del rosa con las partes de lo que sería no solo su brazo o su pecho en base a la luz que tenía del aura seguiremos con la cinta de lo que sería su traje ya que en esta primera utilicé un color el color rosa los dos últimos rosa que igual utilicé en su cabello estos colores tuvieron que ver mucho en el dibujo de primera vez pues los usaremos mucho en este y después de eso usé un tipo café para después pasar un rojo y darle mejor mejor degradado a este dibujo ahora continuando con el color rojo en el aura esto le dará como ya dije antes un brillo muy bueno a nuestro dibujo y aparte creará creará límites entre lo que sería la combinación de colores obvio tiene que ver mucho la combinación y a veces el brillo que le damos pues le deja una buena perspectiva a nuestro dibujo ahora pasaremos a su cara que en primer lugar utilicé que serían un color durazno y para después utilizar un color beige ya sea que estos dos se combinen y hagan un tipo de limitudad así como de grabado en su casa este dibujo cuando vieron no utilicé una de estilógrafo o otro tipo de lapicero que lo que no cabe en este caso sólo usé el color negro para remarcar sus líneas y que se vieran pues igual que siempre que ahora simplemente se vuelve a dar diferente perspectiva pero generalmente es en la misma de las casas y y y continuamos con su aura trasera en este caso sería el mismo paso que hice en lo que sería el color de su brazo ya que son la misma aura y le daría una cierta perspectiva igual pero atrás de él pero repetiríamos en los mismos pasos que hicimos en su brazo bueno en el aura de su brazo pero trataríamos ahora de difuminarlo con un poco de su mismo color que a lo que me refiero es que con un cúter le saquemos color al lápiz y después se lo embarramos a este obvio siempre da un resultado diferente a colorearlo pero es muy bueno en este caso de las auras como ya dije todo esto va a valer mucho que le combinemos el color así que volvemos a pasar lo mismo después de haberlo de haberlo manchado con un poco de su mismo polvo del color para darle más nitidez así como un tipo de brillo en lo que sería su aura y pues yo soy Magifan2RBhead espero que les haya gustado el dibujo y nos vemos hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video.